¡Muy buenas a todos chicos! ¿Qué tal? Yo soy Camdea y hoy estamos en un nuevo vídeo. Como estáis viendo, como habéis visto en la miniatura, tenemos la plantilla del dúo letal. El dúo que cuesta un millón de monedas. Lo estáis viendo ahí, Aubameyang Yves, 85 de media, y Luis Suárez, Yves, 91 de media. Menuda dupla y estáis viendo también el equipo que lo acompaña, que no se queda corto. Así que bueno, vamos a echar un partidito con estos jugadorazos, sobre todo con ese dúo ahí arriba. ¡Qué madre mía! Es que mirad que estadísticas que tienen. Enamoran, sinceramente, que enamoran. Vamos a echar un partidito, venga. Vamos a ello, vamos a ello. ¡Vamos a darle duro! Bueno, nos trae un equipito bastante top, con Royce, con Lewandowski, Ribery, Vidal, Lamp, Thiago, Wattin, Hummels, Pisek, Rodríguez y Leno. ¡Vamos a darle duro! Ahí está, fuera, despeja. ¡Madre mía! El control de Auba. Vamos, Auba. Esa es. Tira, para adentro, para adentro. ¡Ca-d-r-r-r-r-r-r. Corner. Tony Kross, la pone Tony Kross, y... Vamos, Aubameyang La lía, la lía Ahí está, la lía La da, la da Luisito Suárez Menos mali, metemos el 0-1 Lo juro, me había asustado Me había asustado, si es que tenía que haber entrado El primer gol, primer tiro tenía que haber entrado Y le da ahí al larguero, madre mía Había un lío ahí Mira eso, mira eso Aubameyang, Aubameyang Y paró Leno, tío Increíble, increíble Mira ahí, al borde del área Pum, bueno, hasta luego Vamos Ardaturban, la roba Hay abameyang Uy, 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 uy Abameyang Pero, ¿cómo fallas eso, tío? ¿Cómo has fallado? Es que no, no me lo explico Ah, no, 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 no Uf, menos mal Farman Menos mal No, 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 no Paro Farman Mira eso, Luis Suárez Luis Suárez Se la haces Se la haces Se la haces Pégale de ahí Oye Pégale de ahí Y, ah, metemos el gol 0-12 de marcador Luis Suárez Con la potencia de tiro Consigue Batir el guardemeta Vamos a por otra Vamos a por otra Me intento hacer la de fuera del juego Aubameyang Aubameyang Ni fuera, tío No Joder Tendría que haber sido gol Tengo por ahí un mosquito, tío ¿Dónde está el mosquito? Ponla ahí Madre mía Qué golazo 0-3 en el marcador No ha metido jugador de la dupla Pero ¿Por qué nos tiran del cable, tío? No nos podéis tirar del cable No me tiréis del cable No Quería acabar el partido Pero bueno Aquí es lo que pasa Ya sabéis Aquí pisas o te pisan Y habéis visto que la dupla letal La dupla letal La dupla letal Que no sé hablar La dupla Del millón De monedas Se ha hecho Con nuestro rival Así que bueno Espero que os haya gustado el vídeo Que dejéis un super like Que os suscribáis Para más plantillas Más duplas Más lo que queráis Me lo podéis dejar en los comentarios Y nada Ahora os dejo con unos cuantos goles Que también he metido con Con la dupla En otro partido Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete!